Soy profesor de religión de educación secundaria. Hace tiempo pasé por estas aulas y mi experiencia es bastante positiva. Puedo señalar la cercanía de los profesores, la disponibilidad y a la vez el rigor académico que siempre esta universidad me ha ofrecido. Gracias a la flexibilidad de los estudios puede compatibilizar mi labor docente con mi estancia en la universidad. Gracias a todos.